Ay, 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 Maracay. Aquí la cosa se pone un poquito como decir peliaguda, ¿no? Porque aquí no vamos a hablar realmente, sino de un futuro, de lo que puede venir ahora. Y te lo digo por qué. Porque según las cartas que estoy viendo por acá, ahora esta persona va a tener que sufrir un poco esas consecuencias de esos actos. Fue una mala decisión que tomó esta persona en un momento determinado y ahora como que le va a costar quizás un poquito, ¿no? Le va a costar unos cobres, como dicen. No te niego, pues, que esta persona quiera volver de nuevo. Eso sí es verdad que no te lo puedo negar, pero ¿cuánto le costará? Vamos a ver por qué dice que pase lo que pase, volverá. Pero acuérdate que la moneda es de dos. Ustedes son una pareja o eran una pareja de dos. Así que la decisión tuya también cuenta. Vamos a ver qué nos dice el tarot, qué nos dice esta lectura. Acuario, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te vas? Espero, aspiro que te esté yendo súper bien. Podríamos preguntarnos cuál es esa proyección a futuro que viene para ti. ¿Cómo serán esas energías? Pero vamos a hablar de a futuro, de una vez definitivamente. Vamos a futuro. Te dejo saber que aquí hay alguien que definitivamente tomó una decisión, yo diría que muy mal tomada. Estoy notando aquí definitivamente, mi querido Acuario, que esta persona quizás no supo gerenciar esta relación. Es una persona que se le fue de las manos esta relación. Alguien que ahora lo está analizando, lo está intuyendo y ahora te está diciendo lo que te está diciendo. Que quizás pase lo que pase, volverá. Pero vamos a ver entonces cómo están esas proyecciones, porque ahora vamos a ver lo que viene ahora más adelante para ti. ¿Ha vuelto y qué pasará ahora? Vamos a ver entonces, ¿sí? Aquí está la pregunta y la vamos a responder en este mismo momento. Dice que pase lo que pase, volverá. ¿Y ha vuelto y ahora qué pasará? Una vez que vuelva, esta persona, ¿qué tiene que decirte, no? Vamos entonces a seguir sacando aquí más cartas. Y sí, mira, es alguien que sí está queriendo replantear la relación otra vez. Es una persona que de verdad necesita volver otra vez a replantearse algo. Está regresando a buscar quizás sus copas de amor. Las está viniendo a buscar, se fue a buscar quizás otros horizontes, otros retos realmente con estas montañas. Pero definitivamente como que no le fue bien. Como que ahora tiene que retornar. Pero yo diría que este de una manera quizás energética por el momento, ¿sabes? Está regresando. Así, de tal manera que también yo estoy viendo por aquí a una persona completamente nueva que quiere hacer algo contigo en su vida y quiere ir más allá. Es alguien que definitivamente quiere y se quiere forzar en hacer contigo algo mejor, algo diferente. Si tú estuvieras, por ejemplo, pidiendo, ¿qué será lo que viene para mi vida? Es que habrá algo diferente ahora en mi vida. Habrá algo nuevo para mi vida. Y vamos a ver aquí. Mira lo que llegará a tu vida cuando menos lo pensabas. Date una oportunidad. Esto que llega a tu vida cuando menos te lo pensabas, esto es relativo. Porque esto puede ser perfectamente alguien del pasado. Como puede ser perfectamente alguien nuevo que pueda llegar a tu vida. Porque dice acá, pase lo que pase, volveré. Y ha vuelto. Quiere decir que antes estaba, ahora está volviendo. Y qué pasará ahora. Pero igual estoy notando por aquí este par, mira, 4-4. Esto es alguien que quiere venir a ser como poner orden aquí en la vida sentimental de la relación o en tu vida sentimental. Quiere ponerse a derecho, quiere hacer algo, digamos, ordenado en su vida y también quiere hacerlo para con la relación. Así que te está saliendo acá alguien que pueda estar regresando del pasado, como también puede ser alguien nuevo que pueda llegar. Mira lo que llegará a tu vida cuando menos lo esperabas. Date entonces una oportunidad. Por eso te digo, no te dicen que es el pasado, pero tampoco te están diciendo que puede ser el futuro. Perfectamente uno de los dos casos bien puede caber acá. Es una persona que en verdad está tratando de hacer las cosas bien. Es una persona que está haciendo las cosas personalmente. Es alguien que está tratando ahora de aplicarse en lo que está haciendo para con la relación. Es una persona que poco a poco ha aprendido muchísimas cosas de la vida y que las tuvo que aprender, digamos, a lo bueno o a lo malo, pero tuvo que aprenderlas al fin y al cabo. Y ahí estamos viendo, pues, que ahora esa persona se esmera en hacer las cosas muy tranquilamente. Ella lleva cierta cantidad de hechos ya realizados, ya materializados y ahora lo que poco le falta como para decir estoy completo. Si quiero entrar de nuevo en la relación con Acuario, si me quiero dar una oportunidad con Acuario. Por otro lado, está esta persona nueva que también podría ser perfectamente esta misma que estamos hablando de este lado y que pueda estar llegando también a tu vida. Así que veo de los dos lados como que no me es muy difícil poder o a la vez si se me es difícil saber si realmente esta personita puede ser alguien del pasado como puede ser de alguien nuevo. Si fuera del pasado, yo diría que esta persona viene con orden y yo podría pensar. Yo me podría de una vez como decir, ay, sí, mira, Acuario, definitivamente, sí, yo estoy viendo mal. Esto no es ningún ningún futuro. Esto es sencillamente el pasado que está regresando. Ahora lo que quiere es como decir poner orden con este cuatro, con este emperador. Quiere ponerse en orden para volver a empezar una relación contigo. Y lo que quiere es llegar a esto, a tener otra vez ese nido de amor, también podría ser. Ok, así que no hay problema al que le resuene de una manera, pues así será. Y el que le resuene de la otra manera, como decir, es una persona nueva, también lo podríamos tomar. No hay ningún problema. Vamos a ver entonces aquí qué nos quieren decir las cartas. En este particular, vamos a ver qué nos dicen los ángeles. Vamos a ver estas cartas en particular, qué nos hablan los ángeles de todo esto. Ok, vamos a ver, saquemos una cartita y vamos. Si es cierto, uy, se me cayeron. Las agarro. Dos, te dicen que sí y te dicen también que reacciones. Reacciona ante el acontecimiento. Tú te estás, de todas maneras se ve aquí que tú te estás desbloqueando. Yo veo aquí que definitivamente estás como ya analizando un poquito más. Estás dando cuenta de que las cosas pueden cambiar, de que pueden haber oportunidades para ti, de que no tienes por qué temer, de que lo que llegará a tu vida cuando tú menos te lo esperabas es inclusive darte una nueva oportunidad. Esa nueva oportunidad podría ser también con el pasado como también con alguien nuevo. Vuelvo y repito. No quiero etiquetar como que es solamente el pasado o no quiero etiquetar como que es alguien del futuro. Porque veo partes aquí que me hacen sentir que es el futuro o alguien nuevo y de otro lado me hacen sentir como que es el pasado el que está llegando. Entonces, tómalo como realmente te resuene. Así que veo acá, ha vuelto, que pasará ahora, me habla del pasado, pase lo que pase, volveré, me está hablando del pasado. Aquí mira lo que llegará a tu vida cuando menos te lo pensabas, me está hablando quizás del futuro. Así que tómalo como te resuene. Ahí te estoy dejando mi querido y adorado acuario. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Bye, bye.